Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yanel, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo un entrenamiento, es mi primer entrenamiento, espero que les guste. No sé si ustedes saben que en Instagram o en YouTube yo había estado haciendo una encuesta, no sé si ustedes lo vieron, donde preguntaban cuál era tu nivel de natación, cuántos metros podías hacer en una sola sesión y la idea de esto fue para recolectar toda esa información y poder escribir estos entrenamientos. Muchas personas me han pedido que escriba entrenamientos y escribir entrenamientos no es así tan fácil, necesito saber qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cuántos metros pueden dar y así sucesivamente para poder escribir un entrenamiento. Así que recolecté toda esa información y mis seguidores pueden hacer alrededor de 500 metros a 2.500 metros. Pueden hacer, son intermedios y principiantes. Entonces, este entrenamiento va diseñado para ese tipo de personas, también voy a explicar un poco cómo poderlo hacer para las personas avanzadas. Entonces, este entrenamiento sirve para aquellas personas que quieran mejorar su técnica, aquellas personas que quieran cualquier tipo de meta que tú tengas en la parte de la natación, si quieres mantenerte saludable, si quieres lograr nadar muchos más metros, esto va a servir para todo ese tipo de personas que tengan esas metas. Ahora, este tipo de entrenamiento no va a servir para ganar una medalla olímpica, así que lo siento mucho, pero es un entrenamiento mucho más avanzado y mucho más complicado. Esto es más que todo aquellas personas que les gusta nadar, que tienen una meta, ya sea bajar de peso, puede servir para bajar tus marcas personales, pero no te va a servir para ganar una medalla olímpica. Entonces, si les gusta este entrenamiento, si les gusta esto que están haciendo, por favor denle like, suscríbanse y compartan esto con otros atletas que ustedes desearían hacer este entrenamiento, para que se corra la voz y así me motiven mucho más a mí para poder hacer este tipo de entrenamientos. Voy a tratar de escribir un entrenamiento una vez por semana, todavía no tengo, no he elegido el día que voy a escribir los entrenamientos, pero espero dárselos pronto. Así que bueno, espero que lo disfruten muchísimo. Ya saben, como mencioné, no sé si mencioné anteriormente, pero pueden descargar el PDF abajo y ahí va a estar un poquito más explicado para los principiantes, los avanzados, los intermedios, ¿ok? Así que bueno, empecemos. Para empezar este entrenamiento, vamos a empezar con un 100 que va a ser 25 libres, 25 de patada. Esto es para calentar. Luego vamos a ir con 4 de 50, aquí es donde empiezan los principiantes. He marcado en rojo lo que van a hacer los principiantes, esas personas que solo pueden hacer 500 metros a 800 metros. De todos modos, este entrenamiento ustedes pueden quitar y agregar un poquito, decir, ah, yo voy a hacer solo un 100 aquí, dos de 100 allá y así sucesivamente. La idea, lo correcto es hacerlo todo, porque ya eso es lo que te va a ayudar, porque este programa es diseñado para eso, para que puedas mejorar y puedas lograr tu meta personal. Entonces, vamos aquí con 4 de 50. Voy a hacer una pausa aquí porque quiero explicar. Ustedes pueden cambiar, como mencioné anteriormente, todo esto que estaba aquí, pero no pueden cambiar nada de la técnica. Es sumamente importante que trabajemos la técnica en cada entrenamiento. Porque yo como entrenadora pienso que cuando un atleta está nadando incorrectamente, mientras más nadar incorrectamente, más difícil va a ser en el futuro mejorar esa técnica, porque se va a acostumbrar a nadar así. Entonces, no queremos acostumbrarnos a nadar incorrectamente, ¿por qué no cambiarlo y empezar ya? Así que si te da fastidio trabajar la técnica porque crees que eres muy bueno, hasta los campeones del mundo trabajan la técnica porque quieren mejorarla cada día, porque cada milésima, cada centésima, eso te puede costar la técnica. Entonces, trabajemos la técnica, no quiten nada de la técnica, por favor, en mi entrenamiento. Traten de hacerla. Si se te hace muy difícil hacer 50, puedes hacer 25, pero trabájala en el entrenamiento. Así, bueno. Vamos a hacer 4 de 50 técnicas. Esta técnica yo la llamo el número 11. A lo mejor hay otro nombre para esto, si ustedes se lo saben, me pueden dejar un comentario abajo. El número 11 se trata de tener los dos brazos aquí al frente. Entonces, tu cabeza va a estar en el agua y vamos a mover el brazo derecho. Cuando este brazo llega aquí, movemos el otro brazo y así sucesivamente. Este llegó aquí, movemos mi otro brazo y así sucesivamente. La idea es llevar una patada rápida y que tus brazos vayan lentamente. Aquí nos vamos a enfocar en la abrazada. ¿Para qué sirve este ejercicio? Como mencioné, es para la abrazada. Hay muchas personas que para la abrazada nada cortito aquí. O sacan la abrazada muy cortito atrás. Entonces, la idea de esto es que estiremos todo el brazo completamente, le dediquemos tiempo a esa abrazada, estirarlo recto, no aquí, no allá, sino aquí derechito, recto y empujamos totalmente hacia atrás. Si es mejor sacar los dedos del agua, muchísimo mejor. Si puedes hacerlo, saca tus dedos del agua porque ahí estamos trabajando, asegurando que nuestra abrazada la termines completamente hacia atrás. Porque si nadamos aquí cortico, no vamos a avanzar lo que queremos. Te vas a mover, pero es mucho mejor agarrar toda esa agua y empujarla totalmente hacia atrás para que te puedas desplazar mucho mejor. Entonces, este ejercicio es para enfocarte en eso. Simplemente hazlo lento, mueve tus brazadas lentamente, tómate tu tiempo de sentir el agua, no te tienes que nadar rápido ni... La idea aquí es dedicarle a la técnica y a la abrazada. La patada sí la puedes hacer súper rápida, pero tu abrazada hazla lentamente. Y recuerda respirar cada tres brazadas. Luego, después que hayamos trabajado la técnica, vamos a ir con 2 de 100, que van a ser de patada en el estilo libre. Nuevamente, esto es más que todo para calentar, puedes descansar cuanto tú desees. Y 2 de 50, donde vamos a hacer nadando libre, 25 rápido, 25 suave. Nuevamente, este es para calentar, para ir a la parte principal, que es de alta intensidad. Aquí es donde viene lo que... Trabajaste aquí la técnica, ahora vamos a poner esa técnica acá, nadando rápido. Entonces, esa es la idea de trabajar la técnica. Entonces, vamos a ir con 8 de 50 libres. Los principiantes van a hacer 4. Si se te hace muy difícil hacer 50, puedes hacer 25. Nuevamente aquí también con la técnica, no sé si lo mencioné, pero si se te hace muy difícil hacer series de 50, puedes hacer 8 de 25. Y aquí nuevamente también puedes hacer 8 de 25. Entonces, para los intermedios y avanzados, vamos a hacer 8 de 50 en el estilo libre, descansando un minuto. Estas 8 de 50 son súper rápidas. Tienes que dar tu máximo. Necesitas llegar a la pared y estar así súper cansado que no puedas ni respirar. Y apenas toques la pared, empiezas a contar un minuto. Esto es un entrenamiento de alta intensidad. La idea es ir a tu máximo al 100% y apenas llegas a la pared, cuenta el minuto y vas con otros 50. Nuevamente, si se te hace muy difícil hacer 50, puedes hacer 25. Pero si vas a hacer 25, asegúrate de descansar 45 a 30 segundos. No descanses un minuto. Vamos a descansar un poquito menos. Si sientes que estás haciendo 8 de 50 y tienes mucho descanso, el cual créeme que la primera vas a sentir que tienes mucho descanso, pero ya cuando llegues la cuarta vas a decir, no puedo más. Necesito descansar 3 minutos. El minuto se te va volando. Sientes que fueron solo 10 segundos. Así que trata de descansar el minuto porque es muy fuerte esta parte del entrenamiento. Entonces, ya nuevamente que hayamos terminado con esas 8 de 50, segúrate de dar tu máximo, vamos a ir con un 200 suave, tratando de relajar nuestro cuerpo para ir a la otra parte fuerte, que también es sumamente importante. Muchas veces los atletas abandonan la patada. La patada es el motor del nadador. Así como la lancha tiene su motor, si la lancha no tiene motor, no se mueve. Igualmente es el nadador. Si no usamos nuestras piernas, no vamos a movernos como realmente queremos movernos. Obviamente, si tú usas tus brazos, vas a ir rápido. Puedes ir rápido moviendo tus brazos, pero no mucho más rápido lo que quieres ir moviendo tus piernas. Así que hay que trabajar las piernas. Aquí vamos a ir con 4 de 100 de patada. Nuevamente, si se hace muy difícil, podemos hacer series de 50. Patada fuertemente, pero aquí vamos a estar descansando nada más 15 segundos. Debes sentir que tus piernas te arden, que sientes cosquillitas, que se sienten calientes. Eso quiere decir que estás trabajando tus piernas. Vas a descansar de 10 a 15 segundos y hacer tus 4 de 100. Luego, después que hayamos hecho la parte fuerte, nos vamos a ir a la floja. En la floja se trata de 6 de 50 son de patada nuevamente. ¿Por qué? Esta patada es debajo del agua. Aquí nos vamos a enfocar a lograr que nuestro cuerpo vaya debajo del agua. Muchas personas les cuesta dominar su cuerpo debajo del agua. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos flotamos en el agua. Inmediatamente, cuando tú vas debajo del agua, inmediatamente el agua te sube. Entonces, requieres bastante fuerza abdominal y control de tu cuerpo para poderte mantener debajo del agua. Esta patada va a ser de mariposa. ¿Por qué? Vamos a trabajar esa parte cuando nosotros nos lanzamos al agua, pateamos de mariposa y después salimos nadando a estilo libre. O quedamos en la vuelta, pateamos de mariposa y después salimos nadando a estilo libre. Ahí es donde nos estamos enfocando. Entonces, tú vas a ir por debajo del agua aguantando la respiración lo más lejos que tú puedes hacer. Entonces, ya cuando no puedas, más que necesitas respirar, entonces sales a la superficie, respiras y continúas pateando en la superficie. Ya no necesitas continuar debajo del agua. Tú vas a hacer tu máximo debajo del agua. Ya después que no puedas más, sales y respiras y continúas pateando, ya sea de espalda, ya sea boca abajo, como tú quieras. Lo que te quiero que te enfoques es la patada debajo del agua, que sea mariposa. También puedes agregar tus chapaletas si se te hace muy difícil mantener tu cuerpo debajo del agua. Si también se te hace difícil hacer 50, puedes hacer 25, no hay ningún problema. Y después para finalizar vamos a hacer 3 de 100, que son de espalda. Si no sabes hacer espalda, puedes hacerlo en libre, no hay ningún problema. La idea aquí es relajar un poco tu cuerpo. Asegúrense de aflojar, porque si no aflojan, si este es tu primer entrenamiento y lo logras terminar todo y terminas muy cansado, al día siguiente vas a estar así, como un robot, que no vas a poder ni mover tu cuerpo. Entonces, la idea de esto es aflojar un poco para no sentirnos tan mal al día siguiente y podamos hacer lo que queramos hacer al día siguiente. Obviamente, así aflojes y dices tu 100%, al día siguiente te vas a sentir como el propio robot, pero va a ser un poquito menos, te lo aseguro. O sea, asegúrate aflojada en tus entrenamientos. Y bueno, para los principiantes van a hacer solo 4 de 50, suave en espalda o estilo libre. O como mencioné anteriormente, pueden hacer 25. Ya yo les mencioné que ustedes pueden cambiar esto a su manera. Pueden hacer 25, pueden hacer 6 de 50, pueden quitar, en vez de los de 100 puedes hacer una si se te hace muy difícil. Pero la idea es cumplir con el entrenamiento porque ya con eso estás asegurando de que vas a mejorar. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado como les mencioné. Por favor, si les gustó muchísimo, déjenme un comentario si necesitan ayuda y denle like y suscríbanse. Y no se olviden de compartirlo con otras personas. Un beso. Hasta la próxima.